Hoy es el torneo San Fernando Municipio de Tercera Edad, puramente exclusivo, organizado por el municipio y con las actividades para todos los de Tercera Edad, para todos los centros jubilados independientes que pueden participar y las personas que van a los polideportivos número 4. Así que bueno, hoy estamos lanzándolos. Acá también tenemos Chinchón. Y bueno, todos los meses van agregando diferentes actividades, como el mes que viene va a haber Truco, Tejo. Siguiendo con esa política, seguimos difundiendo y haciendo actividades que tienen que ver con la contención y que ellos tengan las mismas oportunidades como tanto los abuelos, como los niños y los chicos especiales. Así que esto es una actividad más, a lo que sumamos a los viajes, a la actividad que tienen diariamente en el polideportivo. Así que bueno, estamos muy contentos porque la participación de ellos es constante y a todas las actividades que los invitamos ellos participan. Muy bueno, la verdad que es una buena idea. El otro día el baile estuvo magnífico y hoy estos torneos son muy buenos. No sirve para que la gente, digamos, de la tercera edad pueda pasar un día agradable, venir a hacer un lindo deporte ya que estar en la casa no llega a nada. Es muy lindo porque además confraternizamos, nos conocemos con todas las personas, digamos los adultos mayores de San Fernando. Realmente es hermoso. Todos los meses se mezclan lo que tiene que ver algo más estático, como tiene que ver con el Chinchón y con una caminata. Y el mes que viene tiene que ver con truco y el tejo, que también es más dinámico. Así que vamos rotando para que tengan las mismas posibilidades y todos puedan participar de estas actividades que realiza el municipio.